Bueno, a ver, amén del ninguneo de los medios que ya sabemos, creo que valdría la pena Cacho Otegi, gerente general de INBAB, Investigaciones Aplicadas Sociales del Estado, que nos cuentes, bueno, para qué sirve un satélite, como diría un paisano, ¿no? Bueno, en este caso, al que se refiere del viernes, son satélites de comunicaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con comunicaciones de todo tipo, banda ancha, televisión digital, en fin, esos son los llamados satélites de comunicaciones, que a veces también se los conoce como geoestacionarios. O sea, satélites que si uno lo pudiera ver, desde acá, están a 36 mil kilómetros, estarían siempre en la misma posición. Y lo que pasó el viernes, justamente, es que estuvo la presidenta de visita, cuando se terminó las pruebas, se habían terminado las pruebas funcionales de ese satélite. Un satélite íntegramente diseñado en la Argentina, fabricado, probado en lo que es la superficie terrestre. Y comenzaban, y ahí viene la inauguración de la planta del Centro de Ensayos de Alta Tecnología, de la cual acá Marcelo es el gerente general y después puede hablar más en detalle, pero básicamente es lo que permite simular las condiciones que va a tener en el espacio y también las condiciones que tiene que soportar el lanzamiento. O sea, que básicamente hubo dos eventos que tienen que ver con algo que se hizo y simultáneamente se firmó un poco hacia el futuro, porque se firmaron un convenio para hacer el tercer satélite de comunicaciones, el segundo ya está en marcha, la presidenta lo pudo visitar en las facilidades que inauguró en enero del año 2010, y también la primera parte de una estación terrena para el último segmento que nos faltaría para tener el dominio total, que es el lanzamiento, el lanzador, el cohete. Para eso va a haber una base en Bahía Blanca y se firmó con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, INVAP, el acuerdo para hacer esa primera etapa. Así que hubo cosas que se festejaron de cosas que se han hecho, hitos importantes, como lo que mencionaba, y también la visión a futuro de la continuidad de este plan, que es un programa muy ambicioso, muy extensivo. Antes de ir al SEATSA con Marcelo, Cacho, ¿cómo es esta historia del club exclusivo que tiene satélites? Bueno, lo que señaló la presidenta es que en el caso de los satélites de comunicaciones, son satélites más complejos, satélites que pesan 3.000 kilos, llevan un millón de horas hombre, para dar una idea, satélites que cuestan a nivel internacional del orden de 200 millones de dólares, estamos hablando de algo bien sofisticado, que tiene que ver también el lanzamiento, cuesta unos 100 millones de dólares más, o sea, estamos hablando de cosas complejas. Los únicos dos países que tienen esa capacidad en América es Estados Unidos y ahora la Argentina. Hay otros 6, 7, 8 países más, o sea, en total casi 10, digamos que estamos en este tema que tiene esta capacidad. Así que eso yo creo que es remarcable, porque pone a la actividad espacial argentina en un lugar de, digamos, consolida, un lugar que ya tiene de privilegio, porque hay toda una continuidad, proyectos de satélites de observación de la Tierra. El cuarto, justo tú estabas recordando que estuvimos acá hace poco, fue en junio del 2011, hace un poquito más de dos años, cuando se lanzó el cuarto satélite, ¿no es cierto?, que había algunas referencias ahí. Bueno, es un satélite de observación de la Tierra, y que son cosas que, digamos, cada vez que yo veo el lanzamiento y lo que hacen esos satélites son cosas casi milagrosas, porque hay tantas cosas que tienen que andar bien y que uno después no tiene acceso. O sea, el satélite de comunicaciones tiene que durar 15 años, 15 años sin que uno le puede meter un dedo, una mano, para arreglarlo. Por eso esas pruebas que hacen la gente que dirige Marcelo, que son tan importantes. Hubo una época en que acá se hablaba mucho de la importancia del Instituto Balseiro, decía, bueno, vos vas al Balseiro y después conseguís laburo en otro país, porque acá no se podía hacer nada, ¿no? Marcelo, ¿cómo es esto de esa estación, de ese centro? Bueno, como contaba Cacho, cuando terminás de armar el satélite, lo construiste, y como cualquier cosa que construís, querés saber si funciona y si funciona bien. Entonces, haces pruebas, que es lo que acaba de terminar de hacer INVAP, pero acá, en la superficie terrestre, a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Y, en realidad, las condiciones de operación en el espacio son muy diferentes a las condiciones de acá de la superficie. Entonces, nosotros recreamos un escenario, un escenario que es más parecido a lo que va a pasar allá arriba y también un escenario que tiene que ver con el lanzamiento, que, como te imaginás, como se imaginan, es una condición extrema para el satélite, por las vibraciones, por el ruido. Entonces, lo que hacemos en este centro de ensayo es que hay pocos en el mundo. De hecho, históricamente, los satélites científicos que se construyeron en INVAP y el cuarto que lanzaron en el 2011, se ensayaron en Brasil, en un centro de ensayos que nació junto con el programa espacial de Brasil de, originalmente, también construir sus propios satélites, pero que, finalmente, terminó, digamos, tomando más fuerza en la parte de los ensayos. Y, por las características de los satélites de comunicaciones, había que ir a Europa. Entonces, de todos los centros de ensayos disponibles del mundo, todos en el hemisferio norte, estábamos en la situación en la que nuestro primer satélite de comunicaciones tenía que ser ensayado con el viaje, el riesgo del transporte, la campaña en otro país, probablemente en Europa, y si algo sale mal, tenés que volver, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el Estado argentino decidió estratégicamente tener este centro de ensayos en Argentina. Y una vez que ellos terminan de probar esta funcionalidad, nosotros lo metemos en distintos ensayos, recreando el lanzamiento y recreando el espacio exterior. Y, además, medimos algunas cosas que tienen que ver con el satélite que ahora después te las cuento con más detalle. Bien. Es curioso porque parece tener que ver todo esto con la ciencia ficción. Uno está más cerca de ese tipo de ficción que de pensar que la Argentina tiene una capacidad de desarrollo científico y técnico. Alejandra me hace gestitos que puede decirlos en voz alta. Ah, no, no, digo que me encanta, me parece maravilloso. Y ver cara a cara, por ahí uno está más en contacto con artistas, y ver a científicos trabajando, a mí me llena de emoción, de orgullo. Y, por otro lado, no me sorprende que no digan nada, porque yo, mientras escuchaba y veía, veía con los lentes porque era bastante mal, pero mientras veía, me acordé de hace muchos años, me llamaba la atención una nota dentro de lo mío, dentro de mi rubro, tapa Clarín Espectáculos, que la noticia era Isabela Rossellini debutaba en una obra, en un teatrito en Nueva York con 200 butacas. Esa era la tapa de Clarín Espectáculos. Y yo decía, y con toda la gente que hay acá haciendo tantas cosas, ¿para quién es la noticia de que Isabela Rossellini, con todo el respeto que me merece como actriz y como persona, estrena algo en Nueva York para 200 personas? Es más o menos lo mismo, corriéndolo, ¿no? Entonces vos decís, hay tantos, tantos... Bueno, Buenos Aires es una ciudad que teatralmente es importantísima en el mundo entero, y sin embargo, o es pago, pago muy caro, o no, de hecho, Tierra del Fuego no ha tenido una crítica en Clarín. Por ejemplo, habiendo sido una obra dentro del teatro independiente que ha recibido premios, bueno, los hace no han sido prácticamente cubiertos. Entonces, poniendo... Este es un criterio, es una forma, y duele. Que las ciencias y las artes tengan una marca partidaria es extrañísimo para cualquier persona seria como Sandra Russo. Sí, bueno, la escuchó Alejandra, y sí, bueno, si 400 medios de comunicación no le dieron nada de cobertura a estas informaciones que acabamos de ver en el informe, que tienen la envergadura que tienen, porque realmente es enorme. Yo me acordaba de la nota que pasamos dos o tres veces del gerente de contenidos de Telefe, el señor Mármol, hablando con Andy Kuznetsov, que parece que tal vez se informa por medios que no cubren este tipo de noticias, porque la verdad a mí ese diálogo con un gerente de contenidos de un grupo, que la tarea de un gerente de contenidos es informarse, porque si se informa leyendo Clarín y se entera en qué país se está trabajando, vamos mal. Pero también me llamó la atención que Andy, que es un tipo despierto, y nada, tampoco sabía qué pasaba con la ciencia, la ciencia no estaba puesta en valor, tuvimos que escuchar hace dos o tres meses que los científicos se iban. Es decir, estamos escuchando relatos de ciencia ficción de gente embrutecida. Sí, sí, yo creo que son mentiras malintencionadas. Yo creo que es importante un poco lo que dice Sandra y poner un poco en contexto esto, digamos, esto que ocurre acá no es casualidad. Hay, por supuesto, hay mucha gente de INVAP, de SEATSA, de la CONAE, en fin, de todo el mundo científico tecnológico que trabajó muchas horas, decía un millón de horas para un satélite. Pero también hay un contexto de políticas públicas que están apoyando esto. O sea, hay programas de largo plazo. Yo creo que acá lo esencial y que no se había hecho antes, nosotros tenemos 40 años, un poco más de 40 años ya de experiencia en este rubro, y nunca hemos tenido un contexto tan favorable al desarrollo, a la aplicación de la materia gris, donde hay políticas que se hacen a largo plazo. Hace un rato estábamos hablando con Nora Veiras el tema de la política en radares. En radares hubo en el 2004 un decreto famoso, el 1407, que firmó Kirchner, donde hacía una política de mediano y largo plazo de radares, de uso civil, de uso militar, todo de defensa, digamos, ¿cierto? Y con una característica, un gran contenido nacional. Eso es importantísimo. Eso permitió que hoy tengamos ya más de 20 radares, que creo que tenemos ya colocados en el país, para uso de control de tráfico aéreo, y también algunos radares ya de defensa, de control de fronteras y todo. Porque hay una política pública, entonces vale la pena hacer un desarrollo. Si uno compra un radar de vez en cuando, ahora hace una licitación, compra uno, el año que viene no sabe si va a comprar, dentro de tres años no sabe, como pasó en la década del 90, o antes también. Entonces no se puede desarrollar algo. Ahora, si alguien dice, este es el plan de necesidades, hay 20 radares, entonces uno dice, vamos a desarrollarlo, aprovecha la capacidad nacional, soluciona el problema a un costo competitivo, y permite, como si todo fuera poco, la posibilidad de exportar. Entonces hoy estamos exportando reactores porque se aplicó esa política. Por eso hicimos el proyecto de Australia, el proyecto en Egipto, el proyecto de Argelia. En fin, hay toda una política nacional que está concebida, digamos, en su aspecto así, más emotivo, más de todo punto de vista, por la presidenta, pero tiene una implementación. A través del Ministerio de Planificación, a través del Ministerio de Defensa, más recientemente a través del Ministerio de Seguridad. Entonces con todo eso hay todo un contexto que genera trabajo para la gente argentina, y también para el mundo más científico, porque hay preguntas, hay desafíos que nosotros no podemos resolver desde la ingeniería, desde la aplicación directa. Pero generamos esos interrogantes para la gente básica de las universidades, etc. Entonces esto es un círculo virtuoso donde se resuelven problemas para el país y también se puede exportar alto valor agregado creando fuentes de trabajo que en el fondo es el objeto social de INVAP, es la creación de fuentes de trabajo genuino de alto valor agregado. A través de la tecnología, puede ser un radar, un satélite, un reactor nuclear, pero siempre el objeto final es la creación de fuentes de trabajo. Quiero hacerles una pregunta, porque hay un cuento, vamos a decir así, porque lo digo mal porque no tengo la más mínima idea de la cuestión técnica, que me enteré hace poco y es que cuando Moreno era, estaba a cargo de la Comisión Nacional de Comunicaciones, él tomó una decisión, creo que fue en el año 2003, 2004, de empezar a hacer una, a ver, lo digo mal, se perdía una especie como de licencia de la Argentina de poder estar en ese lugar que se puede estar para tener un satélite en órbita. Y en aquellos momentos, cuando, digo, suena como delirante porque en aquellos tiempos ponerse a pensar en satélites, en cuestiones del espacio, uno dice, ¿cómo vas a tomar esta decisión cuando en realidad lo que te corresponde es estar en el día a día? Lo que pasa es que si estás en el día a día nunca aparece esa planificación a largo plazo. La idea histórica de tener ese lugar, este mundo. Claro, me gustaría si vos podías como explicar esas decisiones que se tomaban en aquellos tiempos cuando no era pensable esto de hoy. Digamos, se tuvo que tomar decisiones en aquellos años para llegar a hoy. A ver, Marcelo. Mira, relacionado con cómo empezó esta charla, con la ausencia de estas noticias en algunos medios, para esos que admiran y miran afuera los países desarrollados, industrializados, básicamente lo que está haciendo la Argentina en este momento es repitiendo ese mismo modelo que es apostar al desarrollo tecnológico, que en definitiva, como decía Cacho, a la corta y a la larga genera trabajo, genera empleo, genera desarrollo. Entonces, esa es una política de Estado que este gobierno en particular supo ver y supo implementar. En ese momento, precisamente, Argentina estaba operando en una empresa que era un grupo extranjero con una posición orbital 71,8 oeste en la UEL 1. En la UEL SAT. En la UEL SAT era la empresa, con el compromiso de ocupar la segunda posición orbital que había sido asignada a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 81 oeste. Y si vos ves la 81 oeste, en el mapa de América es el baricentro, es el centro de gravedad del continente. Es una posición comercialmente muy importante, muy estratégica. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que, bueno, esta empresa no sólo no cumplió el compromiso de ocuparla, sino que tampoco le dio la cuenta en algún momento y el Estado argentino en ese momento con el presidente Kirchner tomó la decisión de no sólo tomar los activos de la empresa y hacerse cargo del problema, sino además, como un acto de soberanía, construir los satélites en Argentina con todo lo que implica para ocupar esa posición. Ahí creo Arsat, ¿no? Ahí creo la empresa Arsat es la que... Es toda una solución de largo plazo que tiene un sinnúmero de beneficios, pero no sólo para los que están en el ambiente de la industria satelital o de las telecomunicaciones. Es un sinnúmero de beneficios para todo el país, porque las consecuencias de tener un satélite propio andando y funcionando tienen que ver con que llega señal a lugares remotos en donde los privados no les interesa porque no es negocio, lugares en donde no hay acceso a través de la fibra óptica. Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué un chico de un pueblo de mil habitantes en el medio de la nada no tiene las mismas oportunidades que un chico de una gran ciudad que tiene acceso a internet, ancho de banda rapidísimo, información? Entonces, bueno, los privados te dicen, mira, para mí no es negocio poner fibra óptica en ese lugar porque no me da la cuenta para recuperar la inversión. Es responsabilidad del Estado y es lo que está haciendo el Estado en este momento. Está invirtiendo en oportunidades para todos con una política de telecomunicaciones inteligente que es exactamente la misma que la de los países desarrollados. Entonces, los que miran afuera en vez de mirar tanto afuera miren que estamos haciendo exactamente lo mismo. Soberaría para afuera y soberaría popular para adentro. Y cuando muchos están del lado de los cowboys nosotros estamos del lado de los indios o del indio, por lo menos, esa amistad entre el indio Solari 678 narrada en este informe. El indio 678 El indio 678 El indio 648 Los indio 679 El indio 868